Vale, estamos probando chorradas máximas, pues como este rollo un poco, y este así de cine mudo, mientras espero, porque nunca he usado estas mierdas, entonces, bueno, pues mira, hoy estamos hablando, joder, son cutres, hoy estamos hablando de pasar a... esta me duele, de pasar a Twitch, ¿no?, que ahora está... a ver, tócame la cara, me dice... de pasar a Twitch que, que... bueno, pues tiene un punto un poco más pro, y sobre todo, pues... lo estabas hablando... ah, mira, este es con pestañas... bueno, ahora voy a parar, ¿eh? no, no, no... no penséis, es mientras se va uniendo el personal... os decía, estábamos pasando de pasar a Twitch, porque es un poquitín más pro, tiene el tema de... pues poder compartir la pantalla, ¿no?, porque, por ejemplo, pues ayer la gente que estuvo aquí ya vio que se soltaba una chapa importante, que tenía datos... yo sigo probando estas mierdas mientras... eh... sí, mira, es que nos dicen que Twitch es bien, sí... claro, para... pues eso, para poder transmitir con... pues con las pantallas, etcétera, bueno, va a ser importante... vale, ya la... ya lo dejo, gracias por... por atención, y eso que se ve es el aro reflejado en mis ojos, voy a intentar que no... eh... bueno, estábamos hablando de eso, porque yo que sé, ¿dónde está la gente hoy en día, no?, ¿en qué redes sociales os venimos a buscar, os vamos a buscar, qué tipo de... de engagement se le llama a todas estas cosas, ¿no?, y bueno, pues de eso va un poquito hoy la cosa, porque por otro lado estaba diciendo, pues que les cuento a esta gente, porque... bueno, pues datos, los de las encuestas ya se han parado, ya os explicaba ayer que no tiene mucho sentido ya estar jugueteando con los datos, hoy en otra metáfora de estas que se me ocurren de vez en cuando, decía, bueno, los... para mí los votos van moviéndose más como un trasatlántico que como un... que como una veleta, ¿no?, las encuestas muchas veces dan la impresión de que cambiamos muy rápidamente de opinión, de que vamos, eh... bueno, pues modificando nuestro criterio electoral según las ocurrencias, según ha dicho esta frase tal, de lo que más detesto y ha defendido la tauromaquia, Díaz Ayuso es lo último que me faltaba por ver y cambio de voto a Unidas Podemos, bueno, eso yo creo que no tiene ninguna base, que el voto, digamos, se va... se va consolidando con los años, es verdad que hay una primera etapa, esta, vamos a decir, freudiana, de matar al padre y de matar, digamos, lo que nos dicen que es lo conveniente votar en casa, ya sé que no todas las familias son iguales, pero esta idea de Cayetanos yendo a votar juntos uno de los... de los parientes repartiendo la papeleta a todos, pues yo creo que algo de base todavía tiene, eh... sobre, pues ese... ese 23% de gente joven que está dudando de su... de su voto, ¿no?, hasta última hora de indecisos, es la franja de edad con más indecisos. Pero, bueno, aquí no vamos a hablar de que los jóvenes sean más dubitativos, todo el mundo duda, lo que pasa que ahí creo que no hay mucho cambio entre bloques y esto no solo lo creo yo, es algo como que está más o menos consolidado. No hay cambio entre bloques, por lo tanto, bueno, pues la campaña, como decimos, se dirige hacia determinado tipo de indecisos y hacia determinada abstención crónica por parte de la izquierda, o crónica o no crónica, flotante, que, bueno, pues, eh... puede cambiar, y como decíamos ayer, o, o sea, habéis leído por ahí, pues hay 100, 200 mil votos que lo pueden decidir todo el 4 de mayo, y luego habrá que ver también los números. Por mucho que pueda ganar Díaz Ayuso, hay elecciones dentro de dos años, y si se sigue consolidando que crece el espacio de la izquierda en Madrid, aunque no permita gobernar, pues tampoco será para echarse por la borda, ¿no?, decimos, se mueve más como un trasatlántico el voto que como una veleta, con lo cual, bueno, pues en dos años podemos estar en una situación muy diferente, sin derrotismo por parte de la izquierda, porque ya estamos en otra situación, ¿vale? Bueno, pues, eh... nada, hoy, como decía, ya sobre esto, ¿qué se puede decir? He publicado un articulito... bueno, pues igual lo habéis visto en nuestras redes, pues ahí estaba, ¿no?, y si visteis ayer el directo, que no creo, porque no lo vio ni Perry, pues las cifras están ahí. Vale, ¿de qué hablamos hoy? Pues no hablamos de dinero, y esto es un poco el sino de la campaña, ¿no? Parece de mal gusto, por parte del Partido Popular han conseguido que se imponga esa idea de que hablar de dinero en las políticas públicas es algo así como de mal gusto, ¿no? O sea, oímos hablar del esfuerzo de la gente que levanta la persiana todos los días, la España que madruga, ¿no?, decía Vox, bueno, pero de dinero para esas políticas públicas, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién maneja ese dinero? ¿Para qué se utiliza ese dinero? Bueno, pues esto, que es uno de los temas básicos de campaña, como digo, claro, esto es a mi juicio, luego me mandarán, no, hombre, vétete en el programa de no sé qué, no, no, pero no hablamos del programa, hablamos de lo que se ve en la televisión, de los mensajes que se mandan en la radio. ¿Por qué ese Partido Popular ahora mismo está con que no quiere hablar de dinero? Bueno, porque si hablamos de dinero hay que hablar de la gestión. El Partido Popular va a defender que su gestión es la mejor del mundo, pero, decíamos ayer, ahí están, Gürtel, Púnica, Lezog, esa es la gestión del Partido Popular, ¿no? Luego vamos a volver un momentito sobre eso, no se va a tratar solo de meter caña al PP, que, bueno, también creo que, bueno, no pasa nada por hacer un discurso un pelín a contracorriente de lo que vamos a ver en otros medios. Esta idea, ¿no? El PP gestiona poner las cosas serias, fueron los que trajeron la austeridad y a partir de ahí vino la recuperación económica, bueno, la recuperación económica, ¿para quién, no? ¿Qué pasa? Que estamos aquí en campaña, pero el resto del mundo sí está hablando de dinero, bueno, está hablando de la recuperación económica, o está hablando de la crisis económica, son las dos fases en las que entramos. De la recuperación hablan en Estados Unidos, ¿no? Ese plan de Joe Biden, José Biden, como dice Lúcia Méndez del mundo, bueno, pues un desembolso tan, tan, tan brutal, ¿no? Lo tengo aquí, 1,9 billones de dólares, o sea, muchísimos ceros, no sabéis que la manera de contar en Estados Unidos es distinta, los billones, etcétera, bueno, pero aquí estamos hablando de billones como los llamamos en España, no billones, que son miles de millones, sino billones, no sé, billones. Es un estímulo fiscal y un paquete de inversiones de 3 billones, volvemos a los mismos billones, de dólares. Juntos, dicen por ahí, lo ha sumado alguien que no sé yo, son un 25% del producto interior bruto de Estados Unidos. Es un paquete, bueno, pues sin precedentes, ¿no? Aparte que esta semana Biden ha ido al Congreso a decir que se tiene que poner las pilas para aprobar un salario mínimo a nivel federal, que en ese caso, en el caso de Estados Unidos, no es un salario mínimo tal cual, sino una reivindicación de 15 euros por hora trabajada, ¿no? O hay un movimiento en Estados Unidos, como sabéis, que se llama Fight for 15, que es una reclamación que ha sido transversal y ha sido aprobada en distintos estados. Uno de ellos, por ejemplo, Florida, que en las elecciones del año pasado, en noviembre, votó a favor de Trump, pero a la vez pasó esta ley, Fight for 15, The Fight, por los 15 dólares de salario y, bueno, como digo Biden, Biden ha pedido que se pongan en el nivel federal, ¿no? Que se pongan las pilas. Bueno, todo el mundo hablando de esto, todo el mundo hablando de esa crisis que viene y de los cambios que son necesarios. Y, bueno, venía esta mañana un editorialista del Financial Times diciendo que la izquierda, la izquierda, ¿qué es para el Financial Times la izquierda? Bueno, suponemos que los neocaynesianos, o sea, aquellas personas economistas, residentes en buenas casas, etcétera, normalmente, piden que la solución a la crisis, pues sea este tipo de estímulo de la actividad desde lo público y también para lo público, para servicios públicos, etcétera. Bueno, se estará sonando un poquito a lo que se está defendiendo en la campaña electoral por parte de los partidos de izquierda, pero, como digo, es que el frame, que lo llamamos finamente los finos, el marco o el relato de lo que se habla en la campaña, no vale dinero, porque aquí es un poco grosero hablar de dinero, ¿no?, diríamos, para el Partido Popular y para los medios generalistas, pues hablar de estas cosas cuando uno puede ensalzar ese labor del pequeño y mediano empresario que levanta la verja, ¿no?, como en el caso de la hostelería, ¿no?, lo vemos todos los días, ¿no?, el hostelero que levanta España, tal. Luego, no hay ayudas para esos hosteleros, no hay ayudas directas, hay unas ampliaciones de horarios y unos discursos enfáticos y preciosos y en clave de meme, pero las ayudas se han hecho esperar, ¿no?, o han llegado del Estado Central, ¿no?, mediante los expedientes de regulación temporal de empleo que tienen tela que cortar, que no vamos a cortar hoy. Vale, pues viendo que los debates, por ejemplo, el único que hemos tenido, tampoco hablaban de esa posible recuperación económica, de cuáles van a salir las vías, se hablaba, sí, de inversiones, ¿no?, se comentó, ¿no?, Unidas Podemos, pues habla de mil millones para sanidad, hoy Galilón, hoy Galilón lo ha dicho, que va a incentivar el alquiler pagando el primer mes, ¿no?, es un poco esta idea de te regalo la batería de cocina si te emancipas, ¿no?, bueno, pues es complicado, ¿no?, este tipo de propuestas que no aspiran a tocar nada, que mantienen, digamos, pues el conflicto con los propietarios de vivienda abierto, pero que sí, bueno, puede ser un alivio, ¿no?, bueno, pues la gente que como yo peina canas, ¿no?, en la barba, incluso en otras partes del cuerpo, pues tenemos la memoria de esas Kelly Finder, ¿no?, de la ministra de vivienda María José Trujillo, que me parece que además es de estas que se ha subido también al monte de intereconomía, etc., si no es así, perdona María José Trujillo, todo, todo, todas mis disculpas, pero bueno, que inventó, digamos, o sacó adelante esas Kelly Finder, que eran, bueno, pues la, una gracia, un anuncio de que iban a regalar unas zapatillas para que los jóvenes, en aquel momento, los que no peinábamos canas, pues no recorriésemos la ciudad en busca del apartamento perfecto, ¿no?, como si realmente ese mercado libre de vivienda funcionase y fuese una responsabilidad nuestra encontrar una casa a nuestra, al alcance de nuestro bolsillo, ¿no?, bueno, pues ese tipo de ocurrencias, en ese tipo de ocurrencias yo meto esta de Gabilondo, perdóname Ángel si la idea no es esa, sino que además del primer mes vas a pagar unos cuantos más a la gente para que se pueda emancipar, porque, bueno, pues ya habréis oído en campaña que aquí en Madrid la edad de emancipación está muy alta, ¿no?, rondando los 30 años, cosa muy, muy relacionada con el trabajo, muy relacionada con el dinero, muy relacionada con el coste de la vida, sube otra vez, como cantaba Juan Luis Guerra, ¿no?, por cierto, me han dicho que cante más en estos directos, lo que pasa que tiene que salir la cosa suave, ¿no?, suave, suave, su, su, suave, bueno, perdón, vale, la cuestión de lo del dinero, ¿no?, si queréis leer más un poco de lo que va la campaña, pues yo recomiendo el artículo de Yago Álvarez que hemos sacado en el salto, ¿no?, a quién benefician los bajos impuestos de la Comunidad de Madrid, esto es lo que hemos oído hablar de dinero, ¿no?, las rebajas, las rebajas fiscales que promete Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, y ahí está un poco, pues la clave de ese programa económico y la clave también de que no se hable de dinero, ¿no?, no estamos ya en los años, en los principios de los 2000, en los que, es verdad que Madrid, pues, tenía inversiones por doquier, ¿no?, bueno, pues recogía, digamos, excedentes de todo, de todo el mundo, tenía un mercado inmobiliario súper pujante, ya no estamos en ese tiempo, lo que estamos son con unas comunidades autónomas, con unos presupuestos muy, muy limitaditos, vamos, básicamente, que no tienen ni para chapas, y la cuestión de las rebajas de impuestos, pues al final tienen un objetivo muy claro de corte electoral para un tipo de base muy poderosa, muy poderosa, que controla además esos medios de comunicación que sitúan los marcos, el relato, el frame, los discursos, etcétera, y lo que al final revierten, pues, es en unos recortes de servicios públicos, o, en su contrapartida, que es la cuestión de la deuda, ¿no?, la cuestión de la deuda en Madrid, que es una de esas cosas de las que nadie quiere oír hablar, de las que no queremos oír hablar, y que, en realidad, bueno, pues, hace que se sustente, digamos, el modelo actual, cuando en la caja no hay mucho que encontrarse, ¿no?, ¿qué ha pasado con la deuda? Pues, en 2020 se aumentó una deuda, se aumentó la deuda financiera, la deuda en los mercados, hay distintos mecanismos de deuda en España, ¿no?, la mayoría de las comunidades autónomas optan por endeudarse con el Estado central, teniendo en cuenta que una de las condiciones básicas de la deuda es a quién le debes el dinero, ¿no?, y el Estado central no tiene interés en dejar caer comunidades autónomas. Cosa distinta son los mercados financieros, que, por interés o por desinterés, pueden hacer caer una comunidad autónoma. Madrid opta por lanzar obligaciones y emisiones de deuda en esos mercados financieros y esto hizo, vamos a hablar con propiedad, que entre el cuarto trimestre y el segundo trimestre de 2020 la deuda de Madrid aumentase en 2.000 millones, así, 2.177 millones. La siguiente, pues es verdad, un territorio muy endeudado, como la Comunidad Valenciana, perdón, el País Valenciano, 1.537 millones de euros de aumento de la deuda en ese periodo, ¿no?, el cuarto trimestre del 19 y el segundo de 2020. Todo esto son datos del Banco de España. ¿Qué pasa? Pues lo que decía, Madrid no tiene la deuda más alta, pero tiene la más alta con los mercados financieros y eso es un riesgo para la Comunidad de Madrid, para todo el Estado, porque al final del Estado, pues depende en gran parte de sus locomotoras económicas, que además absorben capital humano y capital financiero de otros territorios, ¿no? Madrid ahora mismo es la tercera, junto con Andalucía, vamos a decir, 35.000 millones de deuda de Madrid, 35.483 por parte de Andalucía, bueno, es la tercera comunidad más endeudada del Estado. ¿Qué pasa? Que claro, si nosotros como sociedad, como comunidad, nos endeudamos, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, eso le da ese plus que ella necesita para satisfacer a sus hordas de fans, ese plus de ahorrarse impuestos. Esa posibilidad de endeudarse con el dinero de todos a 20 años vista, a 15 años vista en los mercados financieros, le permite proponer estas bajadas de impuestos que forman parte de su cartel electoral, ¿no? Bueno, pues esto, Yago, que de esto sabe un buen rato, Yago Álvarez Econo Cabreado, seguidlo si no lo hacéis, en cualquier red social, bueno, pues cifra en 8.000 millones lo que no han pagado los ricos desde 2011, desde la última década, son, bueno, pues 1.100 millones de tope en 2020, pues si en 2020, entre 2019 y 2020, se ha aumentado la deuda, os decía, en 2.100 millones, y nos hemos ahorrado, digamos, los súper ricos, nos hemos ahorrado impuestos de patrimonio y tal, yo, por ejemplo, ya por el yate que tengo ya no pago casi nada, pues significa que tenemos menos, tenemos menos y que estamos gastando dinero que nos prestan los mercados a los intereses a los que ellos deciden, ¿no? Bueno, la agencia de rating, etcétera. Vale, pues esto es un poco un resumen de estas cosas de las que no solemos hablar. Bueno, yo creo que es interesante ese artículo de Yago, de las pérdidas de recaudación, ¿no? Pues 1.000 millones en impuesto de patrimonio, 2.600 en impuesto de sucesiones, 504 en el tramo autonómico del IRPF, una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones extra que se hizo, que detrajo 30 millones de las arcas regionales, y una nueva rebaja del IRPF que se propone de otros 430 millones, ¿no? 4.600 millones que se dejan de recaudar y que, como hay que pagar al final, la nómina de los servicios públicos, como hay que mantenerlos, pues para ello se está tirando de ese endeudamiento. ¿Es la más grave del mundo la deuda de la Comunidad de Madrid? Bueno, sabemos que la deuda empieza a ser grave cuando los acreedores quieren, y esto es un poco en lo que estamos, y estamos, pues como decimos, en las puertas de una crisis económica importante en las que, pues la deuda es un objeto más de ataque especulativo. Se puede optar por las fórmulas de expansión, como las que estábamos comentando de Joe Biden, o se puede seguir, digamos, con la retórica de todo el mundo hace lo que quiere, y además pagan pocos impuestos, y dejar a las próximas generaciones problematizadas. Nos dice la antiga carbonería que el vídeo es muy bueno, muy clarito, voy a ver si paso por aquí el enlace, pero bueno, si alguien lo puede hacer, la verdad es que sí, es un vídeo súper interesante. Vale, bueno, dos cositas más, que hoy me he prometido no enrollarme tantísimo. Dos cosas más que yo creo que molan. Mola tenerlas en cuenta cuando no hablamos de lo que hay que hablar, o de una de las cosas en las que tendríamos que estar hablando, desde luego, porque al hablar del dinero y de los presupuestos, pues hablamos de dependencia, hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de servicios sociales, las políticas públicas se pagan con impuestos y se pagan, digamos, del bolsillo de todos. Además, hay un efecto importante también en el nivel electoral, que es que los servicios públicos no tienen que ser servicios públicos de beneficencia, porque cuanto más se separan las clases medias de la educación pública, de la sanidad pública, más lo ven como una remora y más fuerzan no pagar esos impuestos, con lo cual se da esa espiral de que los servicios públicos se deterioran, al ser entendidos como una cosa solo de pobres, de solemnidad. En realidad, la cuestión ahí es que esos servicios públicos tienen que ser, por supuesto, más que decentes y tienen que acercarse de alguna manera a esas clases medias, ¿no? Para, bueno, pues sentir que estamos en una comunidad y que tenemos un objetivo común, que es que la vida se reproduzca en esta comunidad, ¿no? No que solo se reproduzca el dinero. Vale, dicho esto, si creo que hay un cambio de paradigma con las nuevas propuestas de Biden, hombre. Yo ya os digo, gracias Pancet por la pregunta interesantísima, como todo lo que tú comentas. Nada, yo os digo que, claro, la cuestión de los paquetes de estímulos de Biden pasa un poco al final y aquí con perdón, como con Pablo Iglesias, ¿no? Que es la cuestión de quién está en contra, lo que a mí me determina si realmente tienen alcance o no. Y hoy, por ejemplo, estaba leyendo una entrevista de Larry Summers, ¿no? Que no es el hermano de David Summers, el de... Sufre, mamón... No, perdón, esta ha sido chunga. No, es Larry Summers, el... Pues creo que de la Reserva Federal, ahora mismo no lo sé, pero estuvo, digamos, es un halcón económico, en este caso de los demócratas, que decían que las propuestas de Biden son desquiciadas y que van a eliminar, digamos, a los ricos de la creación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si alguien así, tan pro-establishment, critica esas ayudas de Biden, pues significa que probablemente sí que tengan un alcance en una transformación económica, por lo menos sobre el papel, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan. No me las he estudiado tampoco, no me has hallado bien. Pancet, gracias por la pregunta, pero vamos, me has pillado un poquitín con el carro del helado. La cuestión, además, de lo que iba a enlazar lo anterior, además de esta idea de no recaudar impuestos, es otro detalle pequeño, ¿os acordáis, no? Pun y Calezo, Gürtel, otro detalle pequeño que es ese coste de la corrupción del Partido Popular, ¿no? Y son dimensiones parecidas, ¿eh? Y son dimensiones comparables. Si estamos hablando que en seis meses el Francisco Javier Laschetti, al que además os acordaréis que es el artífice de la colaboración pública privada en sanidad, el artífice del programa más acabado, digamos, de privatización de la sanidad que ha habido en la Comunidad de Madrid, ahora en la última legislatura fue el consejero de Hacienda de la Comunidad y va en las listas, o sea, que seguirá siendo el capataz del proyecto de Ayuso para la Comunidad de Madrid. Bueno, pues si os acordáis de Laschetti, que me parece que además tiene, con la marea blanca, tiene todavía un caso pendiente, no sé exactamente si está ya exonerado, pero bueno, ha tenido esas acusaciones de corrupción, vale, pues si esa consejería de Hacienda va a 2.000 millones por cada seis meses para pagar, por ejemplo, el hospital Zendal, etcétera, lo que vemos es que el coste de la corrupción del Partido Popular, aquel cuantificado judicialmente, digamos, del que hay los suficientes pruebas e indicios, etcétera, sumariales, suman 2.840 millones, ¿no? 2.840 kilos, y aquí voy a introducir el último tema del día, que, bueno, pues esto nos lo pasa, una campaña que se llama Cuida Madrid, que además está cuidando mucho este tipo de información, ¿no? Ellos hablan de la importancia de los datos y, bueno, viene con todas las fuentes, ¿no? Pues casos aislados, el plural, la propia Comunidad de Madrid, el gobierno de España, etcétera, 2.840 millones perdidos por la corrupción. Vale, ¿con qué nos daría, según Cuida Madrid, con esos 2.840 millones? Dimensiones, vale, plantar un millón de árboles, bien, construir 150 colegios, hacen falta, contratar a 12.000 enfermeras y enfermeros para dos años, bien, construir 100 residencias de 120 plazas, bueno, yo creo que bastante bien también, dar 8.528 ayudas a la dependencia de grado 3 durante 10 años y además, dicen, tomar 110 millones de cañas, 2.840 millones de euros, ¿no? Bueno, pues son esas dimensiones, dinero de lo que hay que hablar en las campañas electorales porque al final ahí no vamos a elegir quién tira mejor los memes, quién hace más gracia, sino lo que se puede hacer en la Comunidad de Madrid, pues para atajar la desigualdad de la que hablaremos, espero otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, os decía, introducir el último tema y además ya me estoy pasando esa idea de Cuida Madrid y me llama el tema, digamos, a esta serie de movimientos que están surgiendo para animar, vamos a decir, al voto y al voto en contra de ese estado de las cosas de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y son un montón, la verdad. Bueno, ya hablamos ayer, ¿no? De ese 2015 de eclosión, de cómo había subido, emergido una fuerza ilusionante, vamos a decir, en Madrid, de, bueno, pues distintos colectivos, plataformas, etcétera, muy ligadas al 15M que al final, pues, dan de sí en ahora Madrid lo que es la candidatura electoral, pero que rodea también a esa campaña electoral, pues ese ejército, mala metáfora, ¿no? Esa, vamos a decir, cuadrilla de, pues, diseñadoras gráficas, fotógrafas, gente que hace cosas muy guapas para intentar, pues, en aquel momento sacar adelante ahora Madrid y para conseguirlo, ¿no? Pues uno de los más reputados es el movimiento de liberación gráfica, otro le he visto por aquí, que es Noaz, que también puso sus memes y sus historias, ¿no? Bueno, pues el amigo Enrique Flores, mucha gente, ¿no? Bueno, vale, han pasado de esos seis añitos y ya, como digo, más canas en distintas partes del cuerpo de todo el mundo y, pues, estos movimientos de ilusión, de llamamiento al voto, pues probablemente han tenido un relevo, ¿no? O un reciclaje, porque, por ejemplo, me consta, pues, que en esto de Cuida Madrid, que es, bueno, pues que os acabo de comentar lo de los datos de la corrupción, pues me consta que había, que hay gente que estaba también metida por ahí, ¿no? Vale, pues son movimientos como Defiéndete 4M, Vota por favor, Hay que echarlos, La Oportunidad, Poder Migrante, Emergencia Gráfica y Madrid Reloaded. Esto lo saco de otro artículo que hemos publicado de Cristian Martínez. Cristian, te estoy fusilando el artículo, pero bueno, juntos somos más y más fuertes. Vale, pues esto, de ellos, pues Defiéndete Madrid es posiblemente el que os haya llegado algo más, ¿no? Y hay una, bueno, una base empírica que está empírica que está sonando, digamos, en todas sus participaciones y en lo que va publicando en su web, en sus redes sociales, que es de, bueno, pues dónde es necesaria esa movilización, cuáles son las secciones electorales en las que esa participación puede ser clave para que la izquierda pues acabe, digamos, sumando esos 69, 69 diputados parlamentarios, ¿no? Y bueno, pues leyendo un poco lo que ponían, destacaban, pues, zonas, territorios como Parla, Torrejón, Leganés, Torrejón de Ardoce, que está también Torrejón de Velasco, ya lo sé, un saludo a todos los amigos de Torrejón de Velasco que me están viendo, Leganés, Mostoles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Getafe, vale, pues, con este tipo de cosas, ¿no? Defiéndete Madrid, bueno, pues está haciendo, digamos, un tipo de campaña que en este caso, pues, podemos situar en ese apartidismo muy crítico y Torrejón de la Calzada, es que nos salen los Torrejones por los orejones, ¿no? Bueno, este también ha sido bastante cutre. Nada, la cuestión es esos movimientos que, yo que sé, no son probablemente las coordenadas de la ilusión de 2015, pero que están haciendo sus cosillas, ¿no? Bueno, pues otro de ellos es Poder Migrante que está movilizando la participación democrática de ese 20, 25% de personas de otras nacionalidades que sí que pueden, que sí pueden votar. Vale, vale, bueno, pues, viendo que todo ha ido bien en este directo, pues terminamos un poco con la idea esa, ¿no? De, estamos asistiendo a cantidad de memes, de, digamos, de teatro, yo sé que a la gente del teatro estas cosas no le gusta, el teatro es mucho más bonito que esto, pero bueno, estamos viendo una escenificación de mensajes súper simples por parte de de Díaz Ayuso y por parte de su de su agenda y de sus agentes, ¿no? Ese Miguel Ángel Rodríguez, etcétera, etcétera, que realmente deja muy poco espacio al debate sobre políticas públicas que es lo que creo que nos interesa más por lo menos desde el desde el salto no, 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 vamos, es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, aquí hay algunas referencias a estos venezolanos y venezolanas que han venido últimamente a Madrid, etcétera, es verdad, o sea, yo creo que no hay que idealizar el voto migrante, desde luego, y que también una parte importante de esa agenda gorila de Latinoamérica está, vamos, en los sueños de Cayetan Álvarez de Toledo y de Fernando Sabater cambiando, digamos, la demografía electoral de Madrid o apuntalando la de Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, dicho esto, bueno, enseña, sí, el yate, pues igual está en alguna de estas cajas, no sé si lo mudamos o qué, bueno, dicho esto, pues eso, que la campaña no son sólo los memes, que la campaña no son sólo las gracias, sino que, en efecto, pues hay que hablar un poco de lo que preocupa y de lo que nos preocupa, ¿no? que son esos servicios públicos, etcétera, no, el yate no lo voy a enseñar porque me lo están peinando, ¿no? O sea, creo que la, de hecho, la mesa de billar del yate estaba estropeada, o sea, un desastre, vale, bueno, perdón por las gracias, pero yo que sé, son las 8 de la tarde, 8 y media, y estoy ya un poquito hasta el gorro, y además, yo creo que me he hartado un pelín de balón diciéndolo de todos los días, yo os aviso que sábado y domingo no me veis el pelo y el lunes lo estoy viendo porque es jornada de reflexión, ¿no? Y que, bueno, pues no sé, el lunes estoy pensando en hacer otra historia, ¿no? Pues yo que sé, probablemente cantar más, etcétera. Si tuviera un ukelele que me lo dejan en el yate, pues no, tampoco, porque no sé tocar, no sé tocar ningún instrumento y ya se va a terminar esto porque estamos desvariando o yo por lo menos. Venga, Peña, pues un abrazo, creo que ha quedado todo clarísimo, ¿no? Y más preguntas y tal, ¿no? Un espectáculo de variedades y gracias, gracias a todas y a todos y nos vemos. Esperad, ¿qué voy a hacer? Espectáculo, eso es, de luz y sonido para despedirme. Chao, chao, chao.